Suecia e Inglaterra se juegan este sábado el pase a las semifinales de la Copa del Mundo de Fútbol, sintiendo sobre sus hombros el peso de la historia. Quien gane alcanzará una fase de la competición, de la que han estado ausentes durante muchos años, 24 los suecos y 28 los ingleses. El entrenador del equipo nórdico cree conocer la fórmula para ganar. Hay que hacer muchas cosas bien para vencer a un equipo como el inglés. Debes tener la defensa correcta. Tienes que ser valiente cuando tengas la posesión. Debemos tener una idea clara en ataque y ser capaces de hacerlo. El míster del equipo británico elogia a sus rivales. Hay que mirar sus resultados. En la fase de clasificación derrotaron a Francia, en la previa a Italia. En este torneo noquearon a Alemania. Así que obviamente son un equipo muy fuerte y tendremos que jugar muy bien para vencerlos. Como ocurre con otros encuentros de cuartos, Suecia e Inglaterra han estado pendientes del tiempo hasta el último momento. Estos días ha hecho un calor sofocante cercano a los 40 grados centígrados, aunque para este sábado se espera que la temperatura en el Samara Arena no llegue a los 30. Y arregulamos las localidades del sindikers que levanten las 4 grados de Tor100. Gracias.